El inspirador, tres cosas importantes de Alex, es el presidente de la Federación de Jóvenes en esta conferencia, en este lugar, él es el director de música de nuestra iglesia y es el novio de mi hija, Rosana. ¿Felizados, hermanos? Qué bonita introducción, ¿verdad? Ya conocen un poquito acerca de entonces mis relaciones con la hija del pastor. Los extrañamos porque estuvimos una semana de vacaciones, así que estamos de vuelta y la verdad, los extrañamos. Me acuerdo yo estaba tomando sol, muy buena la gracia, me acordaba de ustedes. Pero es bonito estar de vuelta aquí en la iglesia de East Raymond. Y gracias por la oportunidad entonces que nos dan de poder compartir la palabra de Dios. Le doy gracias a Aroldo también por ese linda especial, me gusta mucho verlos tocar en el violín. Y quiero hacerle la promoción. Aroldo ya sacó su CD con su música, así que todos aquellos que quieran escuchar su música en el carro y tener la música de Aroldo, ya saben que sacó su CD, así que pueden hablar con él. El tema que escogí en esta mañana se titula La Oración del Roro, es el título de la iglesia. Y es un tema que al estarlo estudiando, muchas veces a estar poniendo en práctica la oración me acordaba de este tema y trataba de hacerlo como lo voy a predicar en esta mañana. El pasaje que escogí y que habla acerca de lo que voy a hablar en esta mañana se encuentra en Mateo 6.5.6, no sé si me quieran acopiar nuevamente. Mateo 6.5 y 6. Y lo voy a dar, le doy lo apito, lo tengo aquí. Dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De ciertos digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. ¿Amén por eso? Vamos a orar entonces antes de comenzar. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, te doy muchas gracias por la oportunidad de exponer tu palabra y te pido en esta hora que no sean mis palabras las que hablen, sino seas tú a través de mí. Y Señor, que sea un mensaje que pueda alcanzar a todos los que estamos aquí, que lo podamos poner en práctica, que es lo que es nuestro anhelo y es tu deseo también cuando predicamos acerca de tu palabra. Le pidimos, Señor, que dirijas todas las cosas en este sábado, tanto ahora en la mañana como en la tarde, para que podamos tenernos un sábado gozoso. Gracias y perdón nuestra falta de pecados, te lo pidimos en el nombre de Jesús. Indispensable en la vida cristiana la oración, ¿verdad? Porque es una manera de que nosotros podemos tener comunicación con el Padre y poder comunicar y expresar lo que sentimos, tal vez en momentos de dolor, de angustia. Pero hay un problema en la oración. Y dice, cuando ores no seas como los hipócritas. Hay un problema en la oración que a veces somos hipócritas al orar. Tal vez no suena muy bonito así, pero lo voy a decir más detalladamente más adelante. Pero la experiencia cristiana es compañerismo con Jesús. Mucha gente a veces tiene miedo de ser cristianos, porque nosotros los cristianos damos a entender que la experiencia cristiana es algo aburrida. Es tal vez estar cargando un fardo de provisiones, de leyes, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Y mucha gente que nos ve a nosotros y ve a los cristianos, dice, pero ¿qué clase de vida tienen esas personas que no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro? Y a veces nosotros damos a entender que la vida cristiana es aburrida y que no debemos seguirla. Y entonces, esa gente que nos mira y nosotros somos el ejemplo para esas personas, no vienen a Jesús por nosotros los cristianos. Es un punto que, analizándolo y viéndolo, me da a entender que a veces tenemos que tener ese compañerismo más de cerca con Jesús para que podamos reflejar a la gente que realmente somos felices al servir a Jesús. En Juan 10, y vamos a buscarlo, por favor, Cristo dijo algo interesante. Él vino al mundo para hacer algo importante para nosotros. Y vamos a leerlo en Juan 10, por favor. No sé si alguien quiere leerlo o quieren que yo le diga algo. Sí, tía, mi tía Marta. El ladrón no viene sino a buscar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que tengan vida y a buscarse. Amén. Gracias, tía. Dice Juan 10, y es yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida abundante. El Señor cuando vino a este mundo vino a mostrarnos que en Él podemos encontrar alegría, podemos encontrar felicidad y es eso lo que quiere para cada uno de nosotros. Por eso, la relación del cristiano tiene que ser una experiencia de compañerismo con Jesús. Debemos estar bien unidos con Él para poder reflejar a la gente que somos felices al estar con Él. Mucha gente cree que un buen cristiano es todo aquel que va siempre con la Biblia debajo del brazo a la iglesia, va cantando, va orando, pero realmente esa persona es feliz o lo está haciendo solamente porque se lo enseñaron o porque sabe que es correcto. Pero tal vez esa persona no está teniendo esa experiencia con Jesús. El cristiano es una persona que participa de la vida. ¿Y qué quiero decir cuando una persona que participa de la vida? Es aquella persona que está involucrada en las cosas de esta vida pero siempre siéndole fiel a Dios. Porque muchas veces nos sentimos presionados por la presión de la gente y podemos llegar a pensar que queremos ser iguales a ellos. Pero tenemos que participar en la vida pero ser reflejando, tener siempre ese reflejo de Jesús. Todos los jóvenes y todos nosotros tenemos sueños. Muchas personas que estamos aquí adultas ya han cumplido esos sueños pero hay jóvenes que tenemos sueños y que queremos cumplir. Yo me acuerdo cuando era joven, yo no estaba todavía en la iglesia bien, pero me acuerdo que tenía un sueño. A mí me encanta la música y no sé, es algo que tengo dentro de mí. Me gusta mucho desde pequeño. En ese entonces cuando yo no estaba en las cosas de Dios yo me acuerdo que iba a clubes, iba a discotecas y me acuerdo que a mí me gustaba la música y yo disfrutaba bailar, me gustaba mucho eso. Y me encantaba cuando la gente disfrutaba eso también. Y yo me acuerdo que tenía un sueño. Mi sueño era abrir una disco. Le iba a poner y ya tenía el nombre en mi mente, la jungla. Lo iba a decorar con cosas así como árboles, cosas verdes. Iba a poner una jaula con gente bailando ahí. Ya tenía toda la idea en mi mente. Era un sueño que tenía, era algo que quería hacer. Y me acuerdo que después que yo conocí a Cristo ese sueño tuve que tirarlo de mi mente. Porque sabía que era un lugar así, es algo que promueve la droga, promueve el alcohol, promueve muchas cosas malas. Y entonces en ese momento yo dije, Señor, si yo te voy a servir, entonces ese tipo de sueños tengo que sacarlo de mi mente. Pero hay otros sueños que los jóvenes tal vez, o gente quiere cumplir. Por ejemplo, hay jóvenes que tal vez les gustaría, o desearían ser, a mí me encanta el fútbol. Y entonces yo sé que hay personas que tal vez les encantaría, y están las cosas de Dios, ser jugadores profesionales. Pero ¿qué con el tema del sábado? ¿Qué con el tema de ese compromiso con el Señor? Y entonces hay ciertos sueños que tenemos que pensar y meditar con el Señor y decir, Señor, ¿por qué no lo puedo hacer? Y el Señor nos muestra por qué. Nos muestra por qué no debemos seguir esos sueños. Pero hay sueños que sí podemos alcanzar. Y como decía, un cristiano es aquel que participa en la vida, es una persona que trabaja, que es un estudiante, y de estudiante pasa a ser un profesional, trabaja duro, y de ser un empleado pasa a ser un dueño de la empresa. Es una persona que, si tiene que llegar a ser una persona ilustre, lo es en la vida, pero siempre esa persona tiene que saber que tiene que seguir los principios de Dios, y Dios lo va a bendecir. Esa relación quiere que el Señor que nosotros tengamos con Él, esa relación de compañerismo con Él. Leímos en el pasaje de Mateo que hay un peligro en la oración. Y el versículo 5 dice, cuando ores, no seas como los hipócritas. El celular que Dios nos dio es la oración. Pero hay un problema entonces en eso, que cuando oramos podemos caer en la hipocresía. Y vamos a ver qué quiere decir eso, Dios acerca con lo que es la hipocresía. ¿Qué creen ustedes? ¿La hipocresía desagrada a Dios o no? Tengan cuidado con lo que dicen. Dios ama al hipócrita, pero detesta la hipocresía. Dios ama al pecador, pero detesta el pecado. Dios vino a este mundo, y cuando estuvo aquí en la tierra, ¿él se juntaba con quiénes? Con los pecadores. Entonces Dios ama al pecador, pero detesta el pecado. O detesta también la hipocresía. Para Jesús la cosa de más valor en la tierra es el pecador. Pero el texto dice que mucha gente cuando ora, y mucha gente cuando ora es para acercarse al Señor, ¿verdad? Dice el texto que mucha gente cuando ora es hipócrita. Entonces, si la gente cuando ora se aleja de Dios porque es hipócrita y tal vez no sabe que está...